Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Enoso Cali y hoy vamos a hablar de transiciones. Una transición es aquello que une un plano A con un plano B, o dicho de otro modo, es aquello que conecta un plano con otro. Existen un montón de transiciones como fundidos, como crossfade o algo como esto, o esto otro, o algo así también. Existen un montón, pero hoy vamos a centrarnos en aquellas transiciones que se pueden hacer directamente desde la cámara y vamos a hablar de cómo lograrlas. Lo bueno que para esto no necesitan una super cámara, pueden usar una cámara reflex o pueden usar incluso su celular. No importa, cualquier cosa que nos permita filmar vamos a poder lograr unos resultados como los que les voy a enseñar ahora mismo. Existen un montón de transiciones de cámaras, yo hoy les voy a enseñar cuatro y la primera de ellas es la transición de negro a negro. Esto consiste en acercarnos hacia un objeto y poner el lente lo más cercano posible hasta que quede cubierto y lograr esa transición a negro y, por el contrario, el segundo clip tiene que ser al revés. Tenemos que salir lo más cercano posible del objeto que estemos filmando hacia atrás y eso nos va a dar ilusión de que pasamos de un punto A a un punto B. Para esto y para que salga bien es muy necesario que ajusten su cámara en modo manual. Si no tienen cámara y lo hacen con su celular, que ajusten la exposición apretando la pantalla del celular, porque si no lo hacemos al salir de una superficie se va a exponer mal y va a quedar como muy blanco o muy oscuro y no va a resultar bien la transición. Una vez que tenemos ambos clips los llevamos al programa de edición y tenemos que cortar justo en donde tenemos ambos clips en la parte negra. La segunda transición es la de pasar por delante de un objeto. Tiene una lógica muy similar a la anterior pero para esta tenemos que estar conscientes del movimiento que vamos a hacer. Si empezamos un movimiento de izquierda a derecha que la segunda toma sea igual que comience de izquierda a derecha para que nos dé esta ilusión. Si nosotros empezamos desde, puede ser de cualquier punto, pero de arriba hacia abajo y el próximo lo hacemos de abajo hacia arriba va a quedar mal. Entonces sigan el movimiento, que sea fluido. Eso es para todas las transiciones, para que el movimiento siempre esté pensado de antemano. Así que las transiciones generalmente si las podemos pensar antes, mucho mejor para saber cómo las vamos a unir después y no encontrarnos en el programa de edición con un montón de cosas que no tienen sentido. La tercera es la transición de giro. Es algo que tranquilamente podemos hacerlo en postproducción con un programa como After Effects, por ejemplo. Pero en este caso les voy a enseñar cómo hacerlo con la cámara. Para eso tenemos que agarrar la cámara y una vez que la tenemos fija, girarla a 180 grados hacia atrás, en este caso. Y lo importante es acordarnos para la siguiente toma cómo quedó en la posición la cámara. Entonces si la tenemos al revés, tenemos que girarla y partir de esa misma base para lograr este efecto. Y una vez que los cortamos en postproducción, siempre a partir del movimiento, nos va a dar algo como esto. Un tip medio obvio, pero siempre giren para el mismo lado. Si estamos haciendo este movimiento, giramos para un lado, que el próximo gire para el mismo lado. Si no, no va a pasar lo mismo que les contaba hoy. Traten siempre de seguir el movimiento para que tenga una lógica y después a la hora de hacer la postproducción pueda tener todo un sentido. La cuarta y última es la transición por movimiento. Para esto podemos empezar, por ejemplo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de los costados, como ustedes quieran. Entonces consiste en empezar de un punto A a un punto B, hacer un paneo y lo mismo en el segundo. Tenemos que empezar desde el mismo punto A al punto B, en otra locación, en otro lugar, en otro objeto, lo que sea, para lograr esta transición. Ahora bien, si podemos ir un poquito más allá y le agregamos efectos de sonido como este o algo así, eso va a enfatizar muchísimo más el movimiento. Entonces si le agregamos esto al clip, vamos a lograr un resultado mucho más potente y que eleva la calidad del producto. Existen muchísimas transiciones. Yo en este caso les comenté las que más suelo utilizar. Chequen ustedes que empiecen a experimentar, a jugar y probar esas transiciones y que después las lleguen al programa y van a ver que no es algo muy difícil y que se puede hacer con cualquier cámara. Como consejo, tener un montón de transiciones no hace mejor el vídeo, hasta a veces le resta. Sé que son cosas que están muy de moda y todos lo hacemos hecho, hasta a veces la sigo haciendo, pero traten de buscar que la transición que le quieran dar tenga un sentido o que le sume algo a la historia que están contando o al concepto. No hagan transiciones porque si le metan 10 mil millones de transiciones, porque va a quedar algo pesado. Les repito, yo también lo he hecho y hasta a veces lo sigo haciendo, pero traten de ser cada vez más conscientes de por qué usan las transiciones. Si eso le puede aportar un valor a lo que está contando, genial. Y si no explotan este recurso, mejor porque después si lo usamos un montón de veces va a aparecer esa magia o ese impacto inicial de cuando vemos una transición y decimos, wow, cómo es que pasó eso. Entonces traten de usarlo conscientemente. Así que bueno, espero que les haya servido y que lo practiquen, que lo usen. Es un vídeo que me preguntaron un montón y me solicitaron que lo haga muchísimo, para ver cómo hago transiciones de la cámara o del celular. Así que bueno, esa es la manera en que yo lo hago. Espero que les sirva. Si es así, denle me gusta y compartan el vídeo. También suscríbanse al canal que siempre ayuda un montón. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos.